Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca Motorola el modelo es el Moto G7 Power para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y tener en cuenta que van a perder todas las informaciones es decir, va a quedar como nuevo el teléfono bueno, para poderlo formatear vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda, soltamos los botones nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a ubicar una opción que se llama recobrimode y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido enseguida va a aparecer un robot y para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente vamos a tocar botón de subir volumen va a aparecer este final menú ahora con el botón de bajar volumen vamos a ir a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la última opción y tocamos botón de encendido y comenzará el formato del celular listo una vez que termine pues ya aquí hemos terminado de hacer el proceso aquí solo resta reiniciar el teléfono o bien apagar el teléfono en mi caso pues yo lo voy a apagar bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal ya que con esto me ayudan suficiente así mismo darle like al video bueno gente ánimo y hasta el próximo video